...para que la presentación tenga ese toque romántico, ¿no? Vaya por delante, que se ha hecho oficial, va a vestir el once que vestía en el Tottenham. Acabamos de ver, los compañeros nos rebobinan hace unos minutos en el estrado la presencia de Gareth Bale. No se le quita la sonrisa en todo momento con esa perilla que se ha dejado. Y la camiseta del once, que le queda magníficamente, porque ya él, yo creo que entre el símbolo del corazón y la camiseta once, es como Ronaldo con la camiseta del siete, ¿no? Y además, Alfonso, fíjate, ahora claro, rápidamente empiezas a rebobinar en la mente y empiezas a recordar otras presentaciones de futbolistas incluso que han sido galácticos, como el caso de Zidane, como el caso de Luis Figo y tantos otros, que el día de su presentación, ante la respuesta por parte de los aficionados, tenían un gesto de angustia, como de ansiedad. Que pase esto pronto, ¿no? Sí, sí, que pase esto pronto porque es tremendo, ¿no? Y la presión que puedo tener sobre mis espaldas para que todo salga bien. Este chico es todo lo contrario, es decir, está afrontando toda esa afluencia de público con una naturalidad, con una sonrisa, como diciendo, lo primero que quiero es, qué lástima que no pueda jugar hoy ya. Y porque ya va... Y la botan, ¿no? Es que lleva pensando ya en blanco, lleva pensando ya dos meses. La mente en blanco, ¿no? Tenía la mente en blanco. Él sabe que iba a ser del Real Madrid y lleva pensando como jugador del Real Madrid dos meses. Solamente faltaba esto, ¿no? Que le den la camiseta, que vamos a ver, que yo estoy deseando verle, por cierto, ahora. Quiero verle ya, tengo muchas ganas de verle. En el Madrid es importante lo que habéis comentado, que él quería venir, su determinación por venir aquí. En el Madrid no juega quien quiere, sino quien puede. Pero para poder, también hay que querer, quiero decir. En su caso, desde luego. En su caso, cuando un futbolista de esa calidad quiere venir al Real Madrid, hay que hacer lo posible por traerle al Real Madrid. No, y me refiero a que en su caso, si él no hubiera puesto eso de su parte, no estaría hoy aquí, por la sencilla razón de que el Tottenham no quería desprenderse de él. Es así de sencillo. Y ese mismo argumento lo empleo para que quien no quiera jugar en el Real Madrid, pues se le abre la puerta. Y decirte, cuando uno quiere venir al Real Madrid, hay que abrir la puerta para que entre. Cuando uno quiere jugar en el Real Madrid, para mí, es una opinión, no merece vestir esa camiseta. Por supuesto, por supuesto. Hay que abrir la puerta de par en par. No le va a rogar a nadie que juegue en su equipo. Hay una frase que al final... Bueno, pues, David Álvarez, vámonos a esa zona del césped. Todo tuyo porque va a salir Gareth Bale al Santiago Bernabéu. La primera imagen, ¿eh? Está Gareth Bale. Fíjate, la imagen, la primera imagen de Gareth Bale vestido con su equipación oficial del Real Madrid. Su equipación aidas, botas amarillas. Lo primero que ha hecho es coger un balón, brazos arriba. Evidentemente, satisfecho, contento, feliz, cumpliendo el sueño Gareth Bale. Ha sido un verano largo. Él ha hecho todo lo posible por verse hoy tal y como se está viendo. Presentado en el Santiago Bernabéu, alrededor de 25.000 extasiados aficionados. Las primeras fotos. Primero Gareth Bale, balón en mano. Hay que decir que los empleados del club, los empleados del Real Madrid han colocado 47 balones. Ni uno más, ni uno menos. Más el que tiene ahora mismo dando toques Gareth Bale. Son 48 que va a repartir el nuevo jugador del Real Madrid a los aficionados en la grada. A él le estamos viendo con ejercicios de habilidad, ejercicios típicos que vemos en todas las presentaciones. Un jugador que tiene una pierna izquierda absolutamente prodigiosa. Tanto es así que cuando era chaval en el colegio y para que no tuviera demasiada ventaja con el resto de sus compañeros, su profesor le hacía jugar con la pierna cambiada. A una pierna cambiada, para que con la izquierda no abusara. Ahí estamos viendo Cuclillas, balón al suelo. Gareth Bale parece ya acostumbrado a esto de posar ante los medios de comunicación, que es absolutamente espectacular. La nube de medios de comunicación. Desde la presentación de Cristiano Ronaldo, evidentemente aquí no se levantaba este nivel de expectación en el Santiago Berrabio, entre los medios, muchísimos medios. Llegados desde las islas ingleses, británicos, evidentemente Gales. Y ahí empieza ese recorrido que va a ser largo. Alfonso y compañeros, con tertulios, porque tiene, como os contaba, 48 balones para repartir. Pero él lo está haciendo encantado. Nos comentaban las personas que han estado con él, con Gareth Bale, desde las dos de la mañana, desde la una y media de la mañana, que el chaval es todo un encantador. Primero que es un chaval, porque de la edad, evidentemente, así lo atestigo, a 24 años tiene el Ricard y que la verdad que es una persona encantadora y muy agradecida a poder estar viviendo lo que está viviendo. Así que ha dado todo tipo de facilidades para las personas que le han acompañado durante estas horas, desde que llegara ayer a la capital de España, a Madrid para ser presentado hoy en el Santiago Bernabéu. Pierna izquierda, estoy fijando ahora con la mano, pero la pierna izquierda para ponerla exactamente donde quiere ese jugador. Número 11, se especulaba mucho con el número, evidentemente, era, tenía todas las papeletas, que iba a ser el número elegido por Gareth Bale. Ahí está, alternando toques con la mano, toques con el pie. A un público absolutamente entregado, como entregados los más de 100 periodistas que tengo justo a mi lado. Hay que resaltar también el mérito que tienen algunos aficionados del Real Madrid que se han pasado aquí esperando entre la hora y media que llevaban ya en el interior de las instalaciones del Bernabéu, más la hora larga que han pasado fuera haciendo cola. La verdad es que se merecen que ahora puedan disfrutar bien cerquita de la nueva estrella del Real Madrid. Ya saben, un jugador sensacional, como nos decía Siglo, que no solamente se limita a su banda izquierda, sino que ahora, bueno, se ha reconvertido en un futbolista muchísimo más completo, entrando por el centro de media punta, entrando también por la derecha para Vierta Cambiada. En definitiva, una auténtica joya que nos llega a Alfonso Villar, compañeros, al Santiago Bernabéu, que sigue disfrutando del buen toque, siempre con la zorda de Carrot Bay. Sin lugar a dudas, David, yo creo que está súper alucinando de todo lo que está viviendo porque en sus mejores sueños podía pensar un recibimiento de este calibre, ¿eh, compis? Seguro, ¿no? Y además, fíjate, que se ve que es un tipo humilde, agradecido, la de veces que está él aplaudiendo al público, o sea, el público le está vacinando, aplaudiendo, pero él también, o sea, él aplaude, no saluda, él aplaude también al público como respuesta de agradecimiento, ¿no? Es decir, usted tan agradecido de estar aquí, tan contento de estar aquí, y lo demuestra así, ¿no? Aplaudiendo. Eso yo hablaba antes de un jugador con cariño. Esa sonrisa, es una sonrisa natural, es decir, es un tipo con mandelismo, ¿no? Es un gesto que al final hace y provoca un cariño por parte de los aficionados, es decir, que forma una comunión, incluso yo creo que también veíamos en la presentación de Isco, ¿no? Son dos futbolistas con un carisma que tienen una facilidad para llegar a la gente y que rápidamente... Eso o se tiene o se tiene, yo creo que efectivamente es natural, o sea, igual que Isco tiene un talento, una naturalidad en su expresión, en sus gestos, Bale es igual, o sea, Bale en ese sentido es igual, el tío se le ve feliz de forma completamente natural, le sale la felicidad, le rebosa la felicidad, no está fingida, o sea, es natural. Va a firmar autógrafos hasta que se canse el último aficionado, porque es un jugador que el origen, como decía Silloff, es muy humilde y sabe perfectamente todo lo que está pasando ahora mismo y él, fíjate, va andando a un ritmo tranquilo, lento, pausado... Está disfrutando de cada momento de eso, sí. Y te digo más, es decir, si se puede dar tres vueltas, la va a dar. Más que lo justito y lo necesario, pero por esa naturalidad y por esa ausencia, afortunadamente, de angustia y depresión, me da la sensación de que, vamos, que no le va a pasar factura ni le va a presionar para nada el precio que él realiza. Ya se está golpeando el escudo, no sé si lo notáis, cada cierto tiempo se golpea el escudo con la mano izquierda, que dispare flojito, a ver si vamos a tener algún problema, ¿no? Porque con poco que le dé, ya le da fuerte. Porque además está intentando, está intentando David, a veces, llegar hasta el primer anillo con el balón, ¿eh? Sí, va alternando, va alternando toques en corto con la... Ahora acaba de chutar a puerta, ha debido pensar que mejor momento para marcar su primer gol con el Real Madrid. Creo que se va a hartar a marcar goles con el Real Madrid. Sí, estábamos hablando, estáis hablando de la presentación de Isco hace unos instantes. Bueno, pues en esa portería los ha marcado Isco todos, desde que llegara el Real Madrid. Y decías, Alfonso, efectivamente, va alternando los toques en corto, con toques al primer anfiteatro donde hay más personas, con los toques con la mano para que vaya a algún sector determinado. De vez en cuando también hemos visto que se paraba para que algún aficionado pudiera hacer la foto que está deseando y para fotos, por cierto, para fotos, las que está realizando su familia al completo, que no dejan de, bueno, pues de inmortalizar este momento, como os decía antes, para todos absolutamente especial. El momento esperado. Es el chaval que desde pequeño quiere jugar en el Real Madrid y que finalmente, este 2 de septiembre, pues lo acaba de conseguir. Realiza un sueño y se trae a toda la familia para que disfruten con él y está encantado y se nota. Un chaval, como nos comentaba y os decía antes, humilde, cercano, cariñoso, tranquilo y que ha disfrutado de cada uno de los instantes desde que llegara a Madrid. Desde el aterrizaje en el aeropuerto, desde el recibimiento de algunos aficionados y de la prensa en su hotel y desde ese trayecto con atasco incluido que le ha traído hasta la clínica, el reconocimiento médico y, por supuesto, la firma de su contrato y la presentación como jugador del Real Madrid. No deja Bale de aplaudir a los aficionados, de intentar contentar a todos los sectores, los que están más cerca, los que están más lejos, aficionados al sol, disfrutando de... Bueno, es un futbolista extraordinario que vamos a ver, vamos a ver el rendimiento que le da. Besa el escudo. Esto no es una pose, esto es la realización de un sueño para Gareth Bale. Él quería jugar en el Real Madrid, tenía otras ofertas y ha decidido jugar en el Real Madrid. Hasta que no ha jugado en el Real Madrid, no ha parado. Se va al centro del campo, Alfonso. Decía David que no sé si podemos cuantificar todos los periodistas que hay alrededor tuyo porque yo no recuerdo una presentación tan masiva de medios de comunicación.